Con el plan Vive Digital, implementamos la Política Nacional de Uso Responsable de TIC a través de la estrategia En TIC Confío, la cual responde a la preocupación de padres de familia y maestros sobre cómo usar la red de manera segura y responsable. A través de conferencias, la creación de contenidos como la serie Monstruos en Red y la firma del pacto de cero tolerancia a la pornografía infantil, hemos sensibilizado a más de un millón de personas en este mensaje de uso y apropiación de tecnología. Estamos trabajando para minimizar los riesgos y aquí necesitamos su ayuda, pero para donde vamos es muy sencillo. A proteger los niños y a los jóvenes en la red, a tener usuarios informados y actualizados, a denunciar la pornografía infantil. Confía en las TIC. ¡En TIC Confío!